¿Qué es la ciudad de Ciudad Juárez? Estoy muy contenta de venir aquí a Ciudad Juárez a mi tierra a festejar como todos los años lo hago a nuestros adultos mayores, a nuestras abuelitas y abuelitos que forjaron esta gran ciudad gracias a su dedicación, a su trabajo, a su empeño y que hoy lo disfrutamos no solamente de esta generación sino de las futuras generaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo la está pasando? Oh, de lo lindo, de lo lindo, miren nomás, qué bonita fiesta. Muy feliz porque se acuerdan de que todavía existe uno, aunque esté viejito. Porque se acuerdan de nosotros, los viejitos. Feliz, contenta. ¿Y por qué? Pues porque estamos aquí, miren, qué bonito, con los papás de la señorita Lili y yo estoy muy contenta y muy feliz. Hoy también hicimos el conocimiento de todos los adultos mayores, de los consejos del adulto mayor que nos acompañan aquí, que trabajando en la coordinación de los tres órdenes de gobierno es como mayores beneficios le llegarán a los grupos vulnerables. El día de hoy anunciamos, junto con el presidente municipal Enrique Serrano, que estará haciendo el DIF una campaña para aparatos auditivos. Se vendrá con un grupo de médicos, con un equipo de expertos, a hacer las muestras, porque tienen que ser que les tomen la medida de estos aparatos auditivos y que esto, sin lugar a dudas, se verá reflejado en un mejor bienestar para las familias de Ciudad Juárez. El programa de oportunidades hoy es el programa Prospera, que encabeza el gobierno de la República, el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. Con este programa, quiero decirles que se aumenta al doble los beneficios para dotarles de seguridad social a todos los adultos mayores del país. A ver, pues que estoy muy agradecida, mis compañeros y yo, estamos muy agradecidos con ella. Que Dios la guarde y la deje llegar a nuestra edad. Oh, pues que, dale las gracias porque viene a visitarnos aquí y que vuelva otra vez, muchos años más. No, pues que muchas gracias por lo que se interesa por nosotros, que estamos muy agradecidos todos los, bueno, por mi parte y por todos los que me están acompañando, de verdad, a los que acompaño yo, que lo amo, muchas gracias. Bailé con ellos, disfruté con ellos, me contagié de energía, de bendiciones que me permiten hacer y seguir haciendo una mejor labor desde el Senado de la República. Muy feliz, de corazón me llevo todas las muestras de afecto con todos nuestros abuelitas y abuelitos de Ciudad Juárez y que muchas gracias por todas las bendiciones que recibí en este día. ¡Gracias!